Los hijos de Milton Granados, por el Evangelio Eterno del principio y fin de los siglos. Primero, ¿qué importancia tiene Milton Granados? ¿O qué importancia tiene el nombre? Bueno, voy a confesarles algo, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué no tiene ninguna importancia? Porque aquí en los Estados Unidos, cuando usted tiene algún motivo y por alguna razón usted quiere cambiarse su nombre, pues va a una corte. Y de un pronto a otro, mañana yo puedo llamarme George Washington, Donald Trump, el nombre del presidente de su república. Entonces, ¿es el nombre importante? Primero, no. El nombre no es importante. Porque como dije antes, es más, es más, como estamos aquí en estas confesiones, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta. Voy a decirles que en una oportunidad yo le dije a mi esposa y le dije a mi mamá y le dije a mi familia. Yo quiero cambiarme de nombre. ¿Por qué? Porque mi hijo se llama Milton Alonso Granados. Y cuando nosotros vamos y viajamos a algún otro país, resulta que se quedan preguntando, pero ¿usted es Milton Alonso Granados? Él es Milton Alonso Granados. Y muchas veces es un poquito difícil porque toma más tiempo, porque ellos ya tienen que ver las fotos, las fechas de nacimiento y un montón de cosas. Entonces, hace mucho tiempo, yo les había dicho, quiero cambiarme de nombre. Entonces, los hijos de Milton Granados. Otra vez, ¿quién es Milton Granados? Sin importancia. Milton Granados hoy, puede que se llame mañana George W. Bush. Entonces, eso no es importante. En segundo término, el apóstol Pablo dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién es el yo? ¿Quién es Milton? No vive, ¿verdad? Milton hoy existe en un espacio de tiempo, pero en realidad lo importante es que tú y yo somos eternos y hemos sido unificados al eterno. Eso es lo importante. Pero bueno, claro, vamos a desarrollar el tema, los hijos de Milton Granados. También, hablando de los hijos de Milton Granados, quiero hablar sobre el título, podríamos llamarle así, Engendrados del Amor. Y es muy importante que usted ponga atención a cada una de las palabras y los textos que hoy, por la gracia del Señor, les estoy compartiendo. Engendrados del amor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Engendrados del amor. Bueno, primero, ¿qué es el amor? Bueno, es importante hablar un poquitito del amor, porque el amor es muy importante. ¿Sí? Hablando temporalmente, humanamente, gracias al amor de su padre y su madre, estamos acá, en este cuerpo. Somos producto del amor. El amor es vida. El amor da vida. El amor reproduce la vida, o el espíritu que Dios puso en el hombre. Tanto se amó tu padre, su madre, que el amor abre las puertas del cielo y permite que un espíritu maravilloso, lindo, perfecto, de luz, venga y entre en un cuerpo. Y hoy estamos aquí, producto del amor. En fin, Dios es amor. Todo lo que sea amor. ¿Sí? El amor a veces se distorsiona. Pero cuando hay un amor, un acto de amor genuino, que envuelve todas las emociones del hombre y la mujer, ese es un acto donde se genera vida. Por eso hoy, ¿verdad? Por eso la mujer está en cintas, se embaraza, viene un niño, el amor, el amor es vida. El amor abre las puertas del cielo y da luz en la tierra. Estamos hablando sobre engendrar. ¿Sí? Y estamos tratando el tema de los hijos de Milton Granados. También, alabado sea el rey. Así es que no diga, ya, el hermano ya me cambió de tema, me está hablando del amor y no me va a hablar de los hijos de Milton Granados. Vamos a hablar sobre los hijos de Milton Granados. Claro que sí. Pero siempre quiero que entendamos lo que es el amor, ¿verdad? Porque es muy importante. Porque Dios es amor. O más bien, Dios es el amor. Dios es el amor. Cuando alguien ama en cualquiera de sus dimensiones, está experimentando a Dios, a su bondad, a su gracia, aquello que él nos permite vivir porque él es el amor. Es por esto, es por el amor. Que a la iglesia se le representa figurativamente como a una esposa. ¿Por qué? Porque en esta unión de amor figurativa, donde Cristo representa un esposo y la iglesia una esposa, esta unión produce hijos. Entonces, somos hijos de amor. Somos hijos del amor divino, simbólicamente representado entre un esposo y una esposa. Ahora, vamos aquí, vamos entrando en el tema. Cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, el apóstol Pablo habla algo muy importante. Y en primera de corintios 4.14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Ponga atención, sino para amonestaros, como a hijos míos. El apóstol Pablo considera a los corintios. Como hijos míos, como hijos míos, como hijos míos amados. ¿Por qué él considera a los corintios sus hijos personales? ¿Por qué? Bueno, vamos a seguir mirando el verso 15 de primera de corintios capítulo 4 para mirar a la continuación. Dice, porque aunque tengáis, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos maestros, no, porque aunque tengáis 10.000 maestros, disculpe, porque aunque tengáis 10.000 años o 10.000 maestros o 10.000 tutores o 10.000 enseñadores, entonces, en Cristo, escúchese, porque dice nuevamente, en Cristo. Él centra lo que él dice en o dentro de Cristo, porque en Cristo somos bendecidos, porque en Cristo estamos en su simiente, porque en Cristo somos justos. Entonces, él dice, tendrán 10.000 maestros, pero en Cristo, aquí habla de en Cristo, podrán tener 10.000 maestros en Cristo, pero no tendréis muchos padres. Entonces, él habla a los corintios como, él habla a los corintios como, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y luego dice, bueno, tendréis 10.000 maestros, enseñadores, apóstoles, profetas, evangelistas, pero no tendréis muchos padres. Aquí es donde viene algo importante, yo quiero que usted ponga mucha atención a esto, porque hay personas que tienen, tienen 10.000 años y tienen 10.000 padres. ¿Cuál es el problema cuando yo tengo 3, 5, 10 padres? Sí, sí, hay gente que tiene muchos padres. Bueno, pues que no tienen definida una identidad. Entonces vienen y es como que yo fuera, ¿a usted qué comida le gusta? Pues cualquiera, yo me meto a un restaurante, me meto a otro, todo, me da igual, lo que encima me como. Y eso en la vida espiritual no funciona, no funciona. Porque el apóstol Pablo dice, tendréis 10.000 enseñadores, 10.000 tutores, pero no tendréis muchos padres. Mi primer padre, por llamarlo así, se llamó Luis Fernández, fue mi pastor, fue mi guía. Yo le admiré siempre, mucho cariño, mucho respeto, muchísimo. ¿Verdad? Y luego, un día escuché a un hombre también, nunca le conocí, dos o tres veces le miré en la televisión, pero la palabra que dijo me impactó, el nombre de Elisabel Beita. Entonces, no tendréis muchos padres. El tener un montón de papás, hace que yo no sepa quién soy, de qué sangre, de qué conocimiento, de qué sabiduría, cuál es mi fundamento, porque... Ahora, recuerden, yo puedo tener 10.000 años, sí, eso es lo que dice el apóstol Pablo, ustedes habrán tenido 10.000 tutores, maestros, enseñadores, en Cristo, pero no tendréis muchos padres. Estamos hablando de Milton Alonso, o Milton Granados, hoy me llamo Milton Granados, y sus hijos. ¿Qué significa esto entonces? Por tanto, dice el apóstol, Os ruego, os ruego, os suplico, que me imitéis. ¿Sí? Como él se considera uno de los padres, no tendréis muchos padres, dice, yo les ruego algo, les ruego que me imiten, que me imiten, porque cuando yo no sé quién es mi papá, bueno, yo por ejemplo, hablemos de mi papá, José Granados. ¿Qué hago? De algún modo soy una copia de mi papá, ¿por qué? Porque yo recuerdo que era una persona tranquila, calmada, hablaba pausado, y posiblemente yo al ser hijo de él, ¿qué hago? Sin darme cuenta, le imito, porque soy hijo de él. Entonces, el apóstol Pablo dice, si yo soy uno de sus padres, aunque él los considera como sus hijos, pero para ponerlo de una forma sencilla, dice, si yo soy uno de sus padres, ¿por qué no tendréis muchos padres, o su juego, que me imitéis? Ahí estaba el éxito, de aquel mensaje que el apóstol traía a la iglesia gentil, ¿en qué? En que ellos se identificaran, con el apóstol, como un padre, y no solamente eso, sino que comenzaran a imitarle, así como nosotros inconscientemente imitamos, nuestro padre carnal, así dice la palabra, o así el apóstol comienza a enseñarles, y dice, maestros, muchos, pero no tendréis muchos padres, si usted no tiene un padre, o si tiene 15 o 20, amado, no tendréis muchos padres, porque si no, 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 usted no va a tener una identidad, alabado sea el señor, y aquí estamos hablando espiritualmente, no carnal, ni humanamente, sino espiritualmente, hablando de medida, hablando de la palabra, entonces dice el apóstol, en primera de Corintios 4, 15, no tendréis muchos padres, pues, en Cristo, si, esto es lo que yo quería llegar, pues, en Cristo, pues, en Cristo, dentro de Cristo, dentro de esta simiente, dentro de esta verbo, palabra posicional, eterna, el Dios creativo, en el principio, fue el verbo, y el verbo, estaba con Dios, y el verbo era Dios, y por él fue creado todo, Cristo, el verbo, Dios mismo, porque en Cristo, en esa palabra eterna, en Cristo, nuestra vida está escondida, en Cristo, tenemos la justicia de Dios, en Cristo, fuimos sepultados, fuimos resucitados, en Cristo, fuimos sentados, en lugares celestiales, entonces, todo es en Cristo, y él dice, pues, en Cristo Jesús, yo os engendré, ay, como los engendró Pablo, bueno, pues dice, por medio del evangelio, ahora recuerde, no tendréis muchos padres, cuando yo tengo un montón de padres, ¿cuál es el evangelio que yo conozco? no sé, pues tanto me dicen, que la verdad que, me confunden, y no entiendo, y por eso habla más de uno, por ahí confundido, que viene el Señor, y le revela la palabra posicional, y eterna, y luego se van a, donde el otro papá, y donde el otro papá, y donde el otro, y luego dicen, pero que es que, y ahora si estoy confundido, ¿por qué Milton dice esto? Bueno, no tendréis muchos padres, en Cristo Jesús, yo os engendré, por medio del evangelio, ahora, ¿qué significa engendrar? porque es importante, entender, ¿qué significa engendrar? engendrar viene, del griego, que now, que significa, dar existencia, ser origen de, causar, o producir, un efecto, el apóstol, Pablo, engendró, a los corintios, porque él dio existencia, o él fue el origen de, ¿cómo? por medio del evangelio, cuando él presentó el evangelio, a Cristo, entonces, él comenzó a dar existencia, él comenzó a ser el origen, o mostró el origen, pero Dios utilizó a un hombre, que luego él dice, yo soy como un padre, que os engendré, ¿qué significa engendrar? que dio existencia, o que fue el origen, de este evangelio, de Cristo, en sus corazones, entonces, engendrar, significa dar existencia, ser el origen, causar, o producir un efecto, el apóstol Pablo, entonces, dice, aunque ustedes tengan, diez mil maestros, no tendréis, muchos padres, porque en Cristo, yo os engendré, porque en Cristo, yo fui la causa, yo produje un efecto, por eso él dice, os ruego, que me imitéis, porque, ese es el éxito, del creyente, que imite, que siga, que conozca, que entienda, que aplique, la palabra posicional, y eterna, pero si yo tengo, un montón de padres, entonces yo voy a estar, más confundido, porque yo no sé, si tengo que hablar, español, o chino, o japonés, o si tengo que imitar, al papá que es tranquilo, o al otro que es gritón, porque, no sé si me explico, amados, es que es importante, entender esto, por eso el apóstol Pablo, dice, que dice, porque aunque tengáis, diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, por tanto que, no, es que no era chiste, ni era asunto de vacilón, por tanto, os ruego, el gran apóstol, a los gentiles, está rogando, está suplicando, porque, en medio de ese ruego, y esa súplica, había una gran verdad, y era el evangelio, que él estaba presentando, y era la necesidad, de los creyentes, que se identificaran, con una forma, de enseñanza, entonces, porque en Cristo, yo, fui la causa, fui, quien produje, un efecto positivo, un efecto, bueno, primer consejo, entonces, no hay que tener, muchos padres, porque si usted, tiene muchos padres, al final, usted no sabe, está confundido, y es muy importante, que usted tenga uno, o que tenga dos, pero no más de ahí, porque así no va a ser, un problema, yo, que me acuerdo, he tenido dos personas, que influenciaron, mucho mi vida, bueno, estoy hablando, de mi juventud, de ahora a esta edad, por supuesto, han habido muchas, otras personas, que han sido, una grandísima bendición, pero cuando uno, es niño, o joven, o está a cierta edad, necesita un padre, no un montón, un padre, primera Corintios 4, 16, por tanto, os ruego, que me imitéis, que significa, imitar, hemos hablado, sobre alguna palabra, importante, por ejemplo, hablamos de engendrar, que engendrar, es ser la causa, ese era el origen, producir un efecto, y el apóstol Pablo, fue la causa, o al menos, presentó la causa, a través del evangelio, que es Cristo, y él produjo un efecto, entonces, él dice, por tanto, os ruego, que me imitéis, ahora, que significa, imitar, imitar, significa, reproducir, de forma, exacta, o muy, parecida, y vuelvo, otra vez, el éxito, del mensaje, a los gentiles, y de este, evangelio, posicional, y eterno, está en que, os ruego, que me imitéis, imitar, significa, reproducir, de forma exacta, o muy, parecida, el éxito, está en reproducir, que nosotros, reproduzcamos, en nuestra vida, que nosotros, reproduzcamos, a cada momento, ese mensaje, que nos engendró, el evangelio, que nos engendró, porque no tendréis, muchos, padres, padres, entonces, hablamos, de reproducir, 1 Corintios, 4, 14, no os escribo, esto, para avergonzaros, sino, para amonestaros, como hijos, míos, míos, amados, porque, aunque tengáis, diez mil años, en Cristo, no tendréis, muchos, padres, pues, en Cristo Jesús, yo, os engendré, por medio, del evangelio, por tanto, os ruego, que me, imitéis, reproducción, de hijos, a padres, si, hemos hablado, de que fuimos engendrados, y él dice, ustedes son mis, hijos, yo, os engendré, como a hijos, yo fui la causa, y el efecto, porque traje, una palabra, y presenté a Cristo, y en ese sentido, él dice, no tendréis, muchos, padres, aunque hayan habido, muchos maestros, no es conveniente, que tengan muchos padres, cuidado, por encontrar usted, a papá, YouTube, o papá, a ningún papá, ni a papá, pitufo, a ninguno, que su padre, sea Cristo, y que si Dios pone a alguien, como padre, porque le han engendrado, pues respételo, pues síganlo, pues imítelo, porque eso es lo que dice, la enseñanza, hay que, os ruego, que me imitéis, segunda Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice, tú pues, hijo mío, ¿cómo le dice el apóstol, a Timoteo, tú pues, hijo mío, porque yo lo engendré, en Cristo, porque yo fui la causa, porque yo fui quien presenté, ¿qué presentó? en Cristo Jesús, quizás usted haya oído, toda la vida, hablar de Cristo Jesús, pero nadie, lo haya presentado a usted, en Cristo Jesús, porque, en la simiente, si, en tu simiente, serán benditas, todas las naciones, se le dice a Abraham, y el apóstol Pablo, dice, Cristo es la simiente, y luego dice Juan, que aquel que está en la simiente, no puede pecar, porque la simiente de Dios, no le deja, porque si tú estás en la simiente, entonces, has sido justificado, y santificado, pero quizás, toda la vida, toda la vida, habías estado en la iglesia, y te habían hablado de Cristo, pero nunca te habían presentado, en Cristo, yo os engendré, en Cristo, por tanto, os ruego, que me imitéis, no tendréis, muchos, padres, segunda Timoteo, capítulo, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate, en la gracia, que es, en, Cristo Jesús, que maravilloso, verdad, bendito el Rey, para siempre, en, porque nuestra vida, está en, y está escondida, en, y somos victoriosos, en, más que vencedores, en, predestinados, para ser hechos conformes, a la imagen, de su hijo, segunda Timoteo, capítulo 2, verso 2, tú pues, hijo mío, entonces, esfuérzate, en la gracia, que es en Cristo Jesús, lo que has, oído de mí, ante muchos testigos, recuerda, que estuvimos hablando, de, este, de reproducir, si, porque él dice, que dijo, pues, en Cristo Jesús, yo os engendré, por medio del Evangelio, por tanto, ruego que me imitéis, imitar, significa, reproducir, bendito sea el Rey, reproducir, y estamos hablando de, hijos a padres, o sea, llega el momento, donde tú, has sido engendrado, pero llega el momento, donde tú vienes, a engendrar, o sea, ya no eres más hijo, sino que eres, padre, si, quizás, este sea el tiempo, en que hoy, tú te des cuenta, que ya el Señor, te llamó a ser padre, a unificarte en Dios, y a comenzar, a engendrar, hijos, también, como hizo el apóstol Pablo, con su Evangelio, bendito Rey, Rey para siempre, en esta reproducción, en esta imitación, el apóstol dice, a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, lo que has oído, de quién, de los diez mil años, de los diez mil maestros, no, de lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga, si, en ese tiempo, no habían celulares, entonces, el apóstol, lo único que puede hacer, es escribirle a Timoteo, y decirle una cosa, Timoteo, encarga, yo te encargo, que encargues, comienza a conectarte, y encarga, a hombres, fieles, él le dice, el éxito de esto, está en, en que me imitéis, en que reproduzcamos, en que, lo que tú has oído de mí, tú lo lleves, a otros, y les encargues, a estos hombres, fieles, que sean idóneos, que sean capaces, para enseñar, a qué, también a otros, entonces, el apóstol Pablo, estaba haciendo, una red, una red, con una forma, con una enseñanza, con un engendramiento, en Cristo, como un padre, en Cristo, y le dice a Timoteo, lo que tú has oído, esto encarga, también a otros, para que estos otros, se lo lleven a otros, pero busquen gente capaz, gente idónea, alabados el Rey, si, que el Señor, unifique, que cada día, hijos idóneos, capaces, que puedan oír, y que puedan encargar, y que puedan imitar, y que puedan reproducir, y que tengan uno, o que tengan dos padres, pero que no tengan, diez mil padres, porque si no, eso es un problema, tenemos una fe, Galatas 2.20, si, no vivo yo, más Cristo vive en mí, tenemos una fe, vean que lindo, todo lo que tenemos, en esta, en este engendramiento, y en este evangelio, que es lo que tenemos, en Cristo, que tenemos en Cristo, porque yo los engendré, en Cristo, que tenemos en Cristo, bueno, tenemos una forma, tenemos una regla, tenemos algo, que el Señor pone en uno, y en otro, y en otro, y en otro, lo que yo te enseñé, lo que habéis oído, entonces encargo a los otros, y que estos vayan a otros, y así sucesivamente, entonces dice el apóstol, trayendo a la memoria, la fe, segunda Timoteo 1.5, la fe, que hay en ti, la cual habitó, primero en tu abuela, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro, que en ti también, oiga que hermoso, amados, si, que lindo, porque el apóstol Pablo, dice, esta forma, esta fe, esta reproducción, esta bendición, estuvo en tu abuela, está en tu madre, y también está en ti, que hermoso es cuando, tú dices, yo he recibido esta fe, y ahora no solo es mi fe, no es el evangelio, solamente mi evangelio, en Cristo, sino que ahora es, la fe, el evangelio, ahora yo voy a pasar, de ser un hijo, a ser padre, si, y usted puede ser padre, dos veces, padre porque, verdad, tiene un hijo, en esta carne, en este cuerpo, pero ahora lo va a engendrar, en la fe, en cual fe, en la fe, en Cristo, en la fe de Cristo, en esta bendición, en este mensaje, donde estamos guardados, donde estamos escondidos, donde estamos bendecidos, donde estamos justificados, santificados, donde reinamos, donde estamos sentados, en lugares celestiales, esto es una fe, no una religión, es una fe, donde somos engendrados, y donde tú vienes a engendrar, pasa de ser hijo, a ser padre, pero hablo espiritualmente, pero primero, para entender esto, y recibirlo, no puedo tener muchos padres, no puedo tener muchos padres, porque algunos, o tienen muchos, o no tienen ninguno, si, algunos dicen, Jehová mi pastor, había un hermano, porque ya partió, el guitar, y el guitar decía, yo no me sujeto a ningún hombre, no, que se olvide, Jehová es mi pastor, Jehová es el único pastor mío, y el resto, olvídese, yo no me sujeto a nadie, hay gente que es así, y por eso, imagínese amados, necesitamos tener modelos, necesitamos tener moldes, necesitamos una enseñanza, necesitamos tener gente, que admiremos, que respetemos, que sigamos, porque si no, este mundo religioso, va a seguir como está, va a ir de mal en peor, y hoy es necesario, tener una claridad, de enseñanza, tenemos una fe, somos una familia, que lindo, Galatas capítulo 6, verso 10, dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien, a todos, y mayormente, a los, de la familia, de la fe, mayormente, a los, de la familia, de la fe, somos una familia, en Cristo, estamos unidos, por lazos de sangre, por lazos de fe, por lazos de justicia, por lazos, del destino, porque en él, fuimos bendecidos, antes del principio, de los siglos, entonces, tenemos una, forma de doctrina, si, algunos dicen, y cuál es su doctrina, si, díganme su doctrina, yo quiero saber, cuál es su doctrina, mire, y explicarle, a alguien, una forma de doctrina, es imposible, porque tanto ha oído, que ya, ya no capta, aquí la forma de doctrina, es en Cristo, en Cristo, y el apóstol Pablo, a los que engendró, los engendró, en Cristo, o sea, él fue la causa, de que Cristo viniese, a los corazones, de las personas, y por eso dice, yo fui la causa, o yo engendré, como un padre, ustedes son hijos míos, Romano 6, 17, dice, pero gracias, a Dios, que aunque erais, esclavos, del pecado, habéis obedecido, de corazón, escucha que, a aquella, forma, de doctrina, la doctrina, tiene una, forma, y esa forma, se llama, Cristo, en Cristo, en él, fui justificado, santificado, llamado, predestinado, escogido, hecho rey, sacerdote, hecho hijo, de la luz, en él, se va la ignorancia, en él, se va, la esclavitud, en él, me doy cuenta, que en él, siempre he existido, alabado sea el Señor, entonces, pero gracias a Dios, que aunque erais, esclavos, del pecado, habéis, obedecido, de corazón, si, no de labios, hay un canto, que dice, amémonos, de corazón, no de labios, si, habéis obedecido, a esta forma, si, habéis obedecido, de corazón, a aquella, forma, de doctrina, a la cual, fuisteis, entregados, yo, gracias, a Dios, que él, me entregó, a esta, forma, de doctrina, a la forma, que es Cristo, en Cristo, porque cuando, no había, forma, lo que había, era confusión, lo que había, era, esclavitud, de pecado, lo que había, era, tinieblas, yo, luchaba, y luchaba, y luchaba, y luchaba, y luchaba, y ayuno, tras ayuno, y más ayuno, y vigilia, tras vigilia, y luchaba, y luchaba, pero siempre, sentía, que estaba, esclavo, algo, algo, pasaba, todavía, la forma, de doctrina, en Cristo, y por Cristo, no había, llegado, a mi vida, bendito, el rey, que significa, forma, si, porque él, dice entonces, doy gracias, a Dios, si, doy gracias, si, verso 17, pero gracias, a Dios, él da gracias, a Dios, y porque le da gracias, porque ellos, obedecieron, de corazón, a una, forma, de doctrina, que significa, forma, forma, viene de, tupos, que significa, cuño, o, acuñar, la palabra, forma, viene del griego, tupos, que significa, como acuñar, cuando alguien, como una monedita, que la acuñan, ahí, el escudo, la bandera, verdad, la moneda, de su país, entonces, que habéis obedecido, a una forma, es como un patrón, algo, algo, fue acuñado, Cristo, fue acuñado, Cristo, fue imprimido, en mi vida, esa es una forma, un acuñamiento, que habéis obedecido, aquella forma, también, forma, que viene de, tupos, significa, sello, si, he sido sellado, porque, he obedecido, a una forma, de doctrina, que me selló, en Cristo, significa, entonces, sello, tupos, forma, significa, sello, o figura, ahora, yo me veo, en él, he sido sellado, en él, en esta forma, de doctrina, en este evangelio, también, significa, horma, significa, molde, significa, semejanza, porque, yo he sido, creado, a la imagen, y semejanza, de él, he sido, acuñado, sellado, con su figura, con su semejanza, hasta que Cristo, se ha formado, en vosotros, Cristo, se ha copiado, en mi vida, también, significa, reproducción, que habéis, obedecido, a esta forma, de enseñanza, os ruego, que me imitéis, una forma, reproduzcamos, esta forma, lo que, habéis, oído, de mí, enséñalo, a otros, que a la misma vez, enseñen, a otros, hombres, idóneos, es una forma, este es un evangelio, no tendréis, muchos padres, amados, es importante, comprender esto, es muy importante, para que haya éxito, necesitamos, tener una forma, tener un fundamento, tener una palabra, y como dije antes, no puede tener, muchos padres, ni a papá YouTube, ni a papá Pitufo, ni nada de eso, porque eso, no sirve, tenga cuidado, a usted viene, y entiende algo, claro, y dice, que lindo, yo recibo, gozo en mi alma, como dice el coro, gozo en mi alma, y en mi ser, y luego va por ahí, y otro le dice, otra cosa, y usted dice, pero entonces, como es el asunto, si a mí me lo dijo Milton, de un modo, si, mi papá Milton, me lo dijo de un modo, y ahora vengo, donde mi papá Juan, donde mi papá, y me dice de otro modo, no tendréis, muchos padres, nuestro padre es Dios, claro, claro que nuestro padre es Dios, yo fui engendrado, en este evangelio, pero si Dios, te ha escogido, para que pertenezcas, a este evangelio, tienes que tener padres, tienes que tener padres, y que no sean muchos, porque si tienes muchos, no tienes identidad, bendito el rey, en este evangelio, somos uno en Cristo, y tenemos, su justicia, bendito sea el señor, Galatas 4, 19, nuevamente, dice el apóstol, hijitos, míos, hijitos, míos, por quienes vuelva a sufrir, que sufría el apóstol, dolores de parto, él se comparaba, a un padre, a una madre, que estaba engendrando, que era engendrando, producir, causar, un efecto, él quería causar, y producir, que Cristo, fuese formado, que la imagen, que el patrón, que el sello, que la cuña, que la forma, de Cristo, fuese, en los Galatas, y él dice, hijitos, míos, por quienes vuelva a sufrir, dolores, de parto, hasta que Cristo, sea, formado, acuñado, sellado, reproducido, copiado, en vosotros, en esa forma, por eso, él tenía, como dolores de parto, porque llegaba, otros, por ahí, confundiendo, y entonces, pues tenía, como muchos papás, que al final, los Galatas, por un lado, estaban de un modo, y por otro lado, de otro, y al final, no sabía, que pasaba, y Pablo dice, yo anhelo, que Cristo, sea, sea sellado, formado, copiado, reproducido, que sea la justicia, de Cristo, porque ustedes, les dicen, los que por la ley, os justificáis, de la gracia, habéis caído, es lo que querías, que fueran estables, en esa imagen, patrón, sello, ahora, si usted no sabía, que era el sello de Dios, yo espero, que ya ahora entienda, de qué se trata, esto del sello de Dios, con el cual, somos sellados, porque eso, es muy importante, yo no sé mucho, de ganadería, pero yo entiendo, que cuando se le pone, aún, aún, hablando de esto, de sello, verdad, tiene un sello, yo nunca, nunca he visto un ganado, que tenga cinco, o diez, o que tenga veinte sellos, tiene uno, nosotros tenemos un sello, que se llama, en Cristo, por Cristo, en el soy bendecido, en el soy, nada más es uno, no hay muchos sellos, amados, algunos andan por ahí, hablando del sello, la bestia, cuídese, no sea que, por ahí, más bien, ya, le estén metiendo, un sello, de pecado, de inmundicia, de juicio, de condenación, de oscuridad, de confusión, y no se dé cuenta, porque sello, es una impresión, y cuando a mí, se me imprime, solamente, todos los días, en el culto, o en la, donde sea que usted vaya, y le hablan de diablo, y de diablo, y de diablo, y de pecado, y de demonios, y de oscuridad, y de terror, y de temor, y de temblor, y de juicio, y de infierno, cuídese, que ya no lo estén sellando, porque es muy posible, y ya estén medio sellados, cuídese, amados, sello es esto, es impresión, y usted debe ser sellado, en Cristo, en su justicia, en su fe, en su santidad, en su bendición, en su luz, en su cumplimiento, en él, ese es el sello, tenga cuidado, que el que le habla de la bestia, y le habla del sello, no sea que lo esté sellando, con confusión, entonces, hablamos de una doctrina, porque habéis obedecido, aquella forma, de doctrina, cuando hablamos de una doctrina, escuche, estamos hablando, conforme, dice el apóstol Pablo, que esta es una doctrina, conforme, a la piedad, y que es conforme, a la piedad, conforme viene de conforma, tenemos una forma, y cuál es esa forma, bueno, conforma, conforma de Cristo, doctrina conforme, a la piedad, que es la piedad, al amor, pero, si usted va y dice, es que esta es la doctrina, de Dios, y comienzan a condenar, y enjuiciar, y no se ponga así, no se vista así, porque se puso zapatos, de tacón, o porque se cortó el pelo, aquí a los lados, mire, que se vea el infierno, esa es a una doctrina, conforma, al amor, y a la piedad, al sello Cristo, o es una doctrina, conforme, o conforma, a los hombres, tenga cuidado, donde se mete, como dije antes, pero no sea, que ya lo, lo esté enseñando, y no se dé cuenta, doctrina conforme, o conforma, a la piedad, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3, si alguno enseña, otra cosa, y no, se conforma, y no se conforma, y no se conforma, a las sanas, palabras, de nuestro Señor, Jesucristo, porque muchos, no se conforman, y le ponen más, o le ponen menos, o mezcla, no tendréis, muchos padres, si alguno enseña, otra cosa, y no se conforma, a las sanas palabras, de nuestro Señor, Jesucristo, y a la doctrina, que es conforme, o conforma, a la piedad, o al amor, que sigue diciendo, el apóstol, está envanecido, y que más, no sabe nada, no sabe nada, porque no se conforma, no se conforma, a las sanas palabras, y a la doctrina, que es conforme, a la piedad, al amor, este está envanecido, y no sabe nada, no, como no se conforma, habla más, de la cuenta, claro, él cree, que sabe mucho, y le va a hablar, del apocalipsis, y de la bestia, y el falso profeta, y de todo, y lo que no sabe, lo inventa, porque no sabe nada, alguien dijo, que el que no sabe, es el que más habla, y muchas veces, el que sabe, es el que menos habla, tenemos este mundo, lleno de gente, que lo que hacen, es hablar, porque no se conforman, no tienen forma, y entonces, hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, dice, está envanecido, no sabe nada, y delira, acerca de cuestiones, y contiendas, de palabras, pero es que está claro, amado, si usted ve que alguien, comienza con cuestiones, y contiendas, y anda con pleitos, y anda con enredos, es porque no sabe nada, y no se conforma, a las sanas palabras, de nuestro señor Jesucristo, y no anda conforme, la piedad, entonces, no tiene forma, y como no tiene forma, entonces, mire, dice, cuestiones, y contiendas, de palabras, de las cuales, nacen, envidias, ha conocido usted, un lugar, donde se supone, que van a adorar a Dios, y lo que sale, son envidias, y chismes, y cuentos, y todo eso, y sabe usted, se imagina, por qué podrá ser, porque no tienen forma, porque no se ven en Cristo, están en la religión, y muchas veces, el que les enseña, no sabe nada, y delira, porque no se conforma, de las cuales, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, será que el hermanito, o será que la hermanita, es que yo no sé, yo veo eso, como muy raro, verdad, y usted vio que, que le dio un beso en la mejilla, usted vio como le habló, porque no tienen forma, en Cristo amados, tenemos una forma, tenemos una justicia, y somos maduros, en la forma de pensar, pero somos niños, en la malicia, somos niños, en la malicia, pero cuando estamos ahí, que no tenemos forma, estamos llenos, de malas sospechas, y de envidias, y de pleitos, y de blasfemias, y de chismes, y de, 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 de que nada sabe, que todo lo sabe, y de todo habla, pero no sabe, porque no tiene forma, está envanecido, mira amados, el micrófono, puede hacer que uno, se envanezca, hay gente, que coge el micrófono, y se transforman, jejeje, alabado papá, había un amado hermano, pastor muy bello, era muy pequeñito, y yo recuerdo, les voy a decir, bueno, como no estoy diciendo nombres, pero, este, alguien le puso, como de, como de sobrenombre, yo no acostumbro a sobrenombres, pero le decían, super ratón, verdad, ese hombre, cuando cogía el micrófono, volaba, y se transformaba, pero hablaba, de lo que no sabe, y deliraba, porque no tenía forma, y muchas veces, la gente aplaude, jeje, necesitamos forma, amados, necesitamos, no tener muchos padres, ser engendrados, según el evangelio, con un sello, con una forma, en Cristo, por Cristo, de Cristo, bendito el Rey, para siempre, entonces, sigue diciendo, Timoteo Pablo, voy a leerlo nuevo, dice, está envanecido, nada sabe, y delira, acerca de cuestiones, y contiendas, de palabras, de las cuales, nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas, necias, claro, verdad, disputas, mira, está entre los grupos, de whatsapp, y que hay disputas, hay ofensas, que los trinitarios, van contra los unitarios, y que los, terrible, hermano, terrible, espantoso, yo a veces he entrado, y mejor me salgo, mejor me voy, porque, disputas, necias, de gente, que no sabe nada, y están envanecidos, porque no tienen forma, disputas, necias, de hombres corruptos, de entendimiento, y privados, de la verdad, cuál es la verdad, el señor, él es el camino, la verdad, y la vida, entonces, que hay que darle vuelta a eso, nada, en él, en él, está la verdad, él es el camino, y él es la vida, y quien está en él, entonces, ya está en la verdad, está en el camino, y está en la vida, que fácil, que es amados, que fácil, primero Timoteo 6, 5, entonces dice, que toma la piedad, como fuente de ganancia, ay, como usted sabe, que toma la piedad, como fuente de ganancia, porque no tiene forma, y si ellos, acaso, miran la forma, dicen, es que mejor no le digo eso, porque si yo le digo la verdad, en la de menos, se me van las ofrendas, y se me van los sacrificios, de ofrendas, y se me van, primero Dios, amados, primero es el reino, primero Dios, y su justicia, primero la verdad, hablemos la verdad, y luego, las demás cosas, vendrán por añadidura, hablemos la verdad, yo, he conocido, gente, amados, en diferentes países, que cuando hemos hablado, dicen, es cierto, pero yo no puedo decirle, esto a la iglesia, porque se me van, prefiero tener los esclavos, porque si les, si les enseño la verdad, en la de menos, se me va la mitad, y entonces, imagínense, que pérdida, prefiero que se pierdan, las almas, y cuando hablo de almas, hablo de que alma, es nuestra experiencia, de vida, no estoy hablando, de juicio eterno, estoy hablando, de que la gente, hoy está perdida, sus almas, están perdidas, porque en esta experiencia, de vida, el alma, es el asiento, de nuestras emociones, donde grabamos, toda nuestra existencia, y esas almas, están en perdición, están en oscuridad, están en tinieblas, están esclavizadas, no tienen seguridad, no tienen paz, no tienen amor, no están bendecidas, porque, porque están esclavizadas, están perdidas, en perdición, en condenación, y de ahí, tenemos que llegar nosotros, a sacarnos, con una forma, con una forma, tenemos que pasar, de ser entonces hijos, a ser padres, y comenzar a engendrar, en este evangelio, a muchos, que toman la piedad, como fuente de ganancia, apártate, de los tales, pero gran ganancia, mire que lindo, donde está la ganancia, pero gran ganancia, es la piedad, gran ganancia, es el amor, porque, si yo tengo, todos los dones, y tengo, y sé todos los misterios, y tengo toda la fe, pero no tengo amor, nada soy, de nada me sirve, y soy como un símbolo, que retiñe, soy como si usted fuera, y le diera un vasito, ahí hiciera sonido, solamente hace sonidos, pero, de nada le sirve, ni nada es, por eso es que, el amor, pero gran ganancia, es la piedad, o sea, el amor, acompañada de que, acompañada de contentamiento, mire que lindo, amados, yo pueda que no tenga, nada que vestir, pero si yo tengo amor, y la acompaño, con contentamiento, pues estoy feliz, aunque ese día ayude, porque no tenga que comer, eso es lo lindo, cuando nosotros nos amamos, y le ponemos a eso, contentamiento, eso nos da felicidad, eso nos da plenitud, si, hay gente que busca la solución, en los misterios, en el conocimiento, en todo este montón, de que decíamos, hablamos aquí entonces, de nada sabe, y deliria, acerca de cuestiones, y contiendas, de palabras, y de las cuales, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, coronavirus, disputa necia, si digo coronavirus, porque eso destruye al alma, enferma al alma, todo este montón de cosas, enferman al alma, y muchas veces, el creyente va a la iglesia, con toda la honestidad, cuando se encuentra, semejantes sorpresas, de disputas, de contiendas, de que, de malas sospechas, de envidias, de malicia, y todo eso, pues la gente no vuelve, porque no tienen forma, no encuentran la forma de Cristo ahí, por eso nosotros, tenemos que tener la forma, del amor, porque el amor, engendra, porque el amor, da vida, y porque el amor, cuando lo acompañamos, de contentamiento, nos da, felicidad, que bueno amados, me gozo muchísimo, gracias, por estar ahí, este ha sido el tema, los hijos, de Milton, Granados,